El PRI no permitirá que nada ni nadie interfiera con la entrega de la banda presidencial en San Lázaro, y menos los políticos bipolares. Por un lado, hay algunos grupos que se llaman amorosos y civilizados, y son los mismos que posteriormente son violentos e irreductibles. Creo que esa bipolaridad política es lo que le hace daño al país. Y es que Movimiento Ciudadano rechaza todo lo agendado para la ceremonia del 1 de diciembre, e incluso propone que se realice en una sede alterna. Estamos en desacuerdo con el procedimiento en la forma y en el fondo. No aceptamos la imposición. No se puede admitir que se está en la normalidad democrática y que se debe enterrar el pasado reciente. Pero el PRI es irreductible. Peña Nieto recibirá la banda presidencial ante el Congreso de la Unión. Además, a partir del 1 de diciembre, el próximo presidente podrá modificar tres secretarías de Estado como mejor lo considere. Con el voto en contra de la izquierda, la Cámara de Diputados avala en lo general la propuesta para reorganizar la administración pública. Así, se crea la Gendarmería Nacional en sustitución de la Policía Federal. Y la función pública se suma a la Secretaría de Hacienda. La izquierda se manifiesta en rechazo la propuesta de desaparecer a la Secretaría de Seguridad Pública y pasar sus funciones a gobernación. Se trata de instrumentar una concepción moderna y honesta de la administración pública, con suficientes órganos de control y facultades de investigación y sanción. Pero no tiene éxito. El PAN avala la propuesta, pero advierte que vigilará al próximo gobierno federal. Pero que quede claro, no es un cheque en blanco. Por eso, creemos que sería peligroso utilizar a la policía con fines políticos. El único cambio que el Pleno valida es para evitar la incorporación del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a la Secretaría de Desarrollo Social. Héctor Juárez para Noticier nuestra visión.